¿Qué pasa? ¿Qué queréis? Yo no he hecho nada, ¿eh? Tranquilos, tranquilos. Que yo no hago mal a nadie. Ten ahí me pon la mano encima porque ojo, ¿eh? Mucho. ¿Qué queréis? Nada, hombre, nada. Relájate, somos buena gente. Tranquilo, que te hemos visto ahí y hemos pensado muerto, pero muerto yo, quieto ahí. Al que me toque le parto la cabeza. Tranquilo, hombre, tranquilo, ya vemos que no estás muerto. Y déjase hierro, no vaya a escaparse. Aquí somos todos muy amigos, ¿verdad? Sí, sí. Nos llevamos muy bien, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y de qué van vestidos? Si se puede saber. Pues nosotros somos los figurantes de esta obra y por eso... Pero tú debes de ser de otra obra, ¿no? Porque con esa ropa... ¿A qué eres de una obra moderna? No lo sé. En la mía todos éramos obreros y patronos y policías... ¿Qué os decía yo de una obra moderna? Bueno, pero ¿tú qué hacías ahí? Bueno, yo... Cuando quitaron la obra, porque no venía nadie, pues eso, quedé durmiendo aquí... ¿Y qué papel hacías? Hombre, papel, papel... Yo era el metalúrgico octavo. ¿Qué pasa? Nada, no les hagas caso. Estos dos qué. Pero nuestra obra lleva un mes en cárcel. ¿Has estado todo ese tiempo durmiendo ahí? Bueno, yo es que tengo muy buen dormir. En una obra en la que hacía de alabardero, me pasaba durmiendo toda la función, agarrado a la pica. ¿En escena? Sí, es que era en verso. Ah, claro. ¡Un, dos! 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 ¡Alto! ¡Ah! ¡Izquierda! ¡Ah! ¡Descansen! ¡Ah! ¡No he dicho rompafilas! Lo siento, compañeros, pero ya ven que sin un poquito de disciplina no hay nada que hacer. Y aún así, esto es todo lo que queda de la figuración. ¿Qué os habíamos dicho? ¿Ha levantado el vuelo, sí o no? ¿Pero por qué? Hace un rato estábamos todos de acuerdo. Sí, hace un rato sí, pero es que ahora... ¿Ahora qué te atras muestro? Si es que la gente va a la suya ahí. ¡Ja! ¡Mira quién habla! A ver si lo he entendido bien. ¿Quieres decir que se han ido casi todos los figurantes y que por eso no se hace la obra? Eso mismo, pero al revés. ¿Y este de dónde sale? ¿Cómo que al revés? Pues de ahí, pero viene del almacén. Quiere decir que ha sido al revés, que como no hacemos la obra, muchos figurantes se han ido. ¿Y qué hacían en el almacén? ¿Y por qué no hacéis la función? Eh, dormir. Pues porque ya está bien. Oye, venga, ¿nos vamos ya, sí o no? Espera, espera un poco, a ver qué pasa. ¿Ya está bien de qué? A ver, pero está con nosotros. Pero que aquí no va a pasar nada. Explícaselo tú, Marcelino. No, no tienes calor así, tan tapadito. Pues que ya está bien de hacer de bulto. Eh, compadre, rompemos filas ya. A ver un momento si aclaramos esto. ¿Bulto? Es que tenemos hambre. Y yo tengo ganas de ir al baño. Cada vez lo entiendo menos. ¿Esto se está liando? Si hubiéramos helado cuando yo te lo dije. Ah, dicho bulto. A ver, lo principal es saber dónde está cada uno. Eso, eso, cada uno y cada una. Sí, bulto, bulto. Con gente como vosotros no se puede cambiar nada. ¿Y qué quieres cambiar tú? Una cosa bien distinta es la disciplina, ¿eh? Y otra bien distinta. Y otra, la mandolina. ¿No te apetece venir a dar una vuelta? ¿Y no sería mejor si nos disolviésemos un poco? ¿No estás harto de salir a escena solo para sujetar la lanza? ¿No crees que ya está bien de jugar a los soldaditos? Oye, venga, vámonos. Que esto tiene cuerda para el rato. ¿No te quedará un poco de chorizo? Un momento, ¿eh? Un momento que no he dicho que rompierais la formación. Hay que mantener la mandolina. Digo, la disciplina. Oye, nada. Y claro, si nos vamos ahora se va a notar mucho. Así que te aguantas. Y la próxima vez, cuando yo te diga... Y en la salida. Y no lo vamos a meter en la terraza para que se nos tropeen dos semanas. Porque un desfile estarás de acuerdo que es algo que gusta a todo el mundo. Y más que en unos trajes tan... Ni tu mamá. Que no, cuenta y verás. 21. O sea, que si salimos de tres en tres, casi ya se nos ve. Tendríamos que hacer solo... Y es que yo tengo muy claro todo lo que quiero decir. Aquí, pero como nunca me dan papeles largos, es que es ir a hablar y... Ni uno ni otro. De modo que tenemos que encontrar el orden en la libertad y la libertad en el orden. O viceversa. Yo me inclino más por la viceversa. Claro, porque es la más fácil. Bueno, depende por dónde se mire. Ni una mosca. Por eso lo hemos hecho, ¿no? Y si resulta que nada de esto va a cambiar, porque cada uno piensa en lo suyo y nada más que en lo suyo... Bueno, bueno, bueno. Que yo piense en lo mío y en lo de esta. Y que también les cambian algo, digo yo, porque meter eso en la salita de estar... Hombre, eso también es cierto, ¿eh? Claro. Y nos pone a todos en la calle. ¿En qué calle? Bueno, quiero decir que nos borra de un plumazo o peor, ni llega a escribirnos. Ay, chica, cuando tienes hambre y te viene unas ideas más enrevesadas... Pero piensa un poco y verás. ¿Quién va a escribir una obra para gente como nosotros? Ni un pelo, vamos. Porque a mí estas cosas en grupo no me van, ¿eh? Que yo soy muy clásica. Pero, mujer, sí es muy divertido. No, no, que luego todo son responsabilidades, nadie quiere pagar nada y es una la que tiene que comprar con los platos rotos. Nicanor, Jaime, ¿verdad? Ya me parecía a mí. Pues no me acordaba la verdad. Eso es lo que pasa, que a uno lo vuelven tan poquita cosa que hasta el nombre se le queda grande y se le olvida. Y más con esa peluca, ¿eh? Que le digo que no es una peluca. Estire, Ibera, estire. ¡Qué buen trabajo te han hecho, Nicanor, Jaime! ¿Estarás contento? Sí. ¡Ay, qué ha pasado! Bueno, pues empiezo yo. Señoras y señores, respetable público, es hora de que sepan de una vez lo que está pasando aquí. Nos han engañado a todos, a nosotros y a ustedes. Se pensaban que lo que estaba pasando antes era de verdad, ¿no? Pues nosotros también. Sí, sí, nosotros también. Que si uno decía esto, el otro hacía aquello. Y lo principal, lo de decir, basta ya, de hoy no pasa, ya es hora de que se nos vea y se nos oiga, pues tampoco. Quiero decir que tampoco era verdad. ¿Ven esto? Es un pollo, ¿no? Muy bueno, suculento. Pues, puro teatro, mentira. Y todo lo de antes, igual. ¿Qué pasa? ¿Lo habéis encontrado? Buenas noches. Solo unas hojas. ¿Se lo has dicho ya? En eso se estaba. ¡Qué bochornos, señores! Pero nosotros no sabíamos nada. Estábamos convencidas de actuar libremente, por propia iniciativa. Y ya ven, ya ven. Bueno, cálmate. Que me calme. A ver, ¿pero cómo voy a calmarme? Si esto que estoy diciendo, o sea, estas palabras que salen de mi boca, no sé si las digo yo o es que... ¿Qué es eso? Nada, ¿un pollo? Ya sé que es un pollo, no soy idiota. Bueno, ¿quién ha dicho que seas idiota? Es decir, ¿lo ha dicho alguien? Lo has dicho tú. ¿Yo? ¿Yo he dicho que soy idiota? No, has dicho que esto es un pollo y que no eres idiota. ¡Oh, basta! Se dan cuenta, señores. Es que es él otra vez, estoy segura. ¿Pero de quién hablas? De él, de ese hombre odioso, del autor. Pero, cálmate. A ver, mira, es el autor quien nos hace decir todas estas tonterías y tú encima vas y le sigues el juego. ¿Yo? ¿Qué juego? Aquí, delante del público, con ese pollo ridículo. No, si yo precisamente lo había sacado. Eso es lo que tú te piensas, que lo has sacado para algo, pero ha sido él quien te lo ha hecho sacar. Mariana, Jacinta. No te calores, Jacinta, iré al grano. Es Matile, y tiene toda la razón. Yo les estaba explicando, y por eso he sacado el pollo, lo que ha pasado cuando hemos... O sea, lo que hemos descubierto cuando ha bajado el telón. A ver, ¿y qué tiene que ver? El pollo con el telón. Nada, ya lo sé. Tú olvídate del pollo y déjame hablar a mí. Pero, ¿cómo nos vamos a olvidar si no paras de hablar de otra cosa? Pero, ¿que no hablo de qué? A ver, ese animalito. Se acabó el pollo ya, hombre. ¿De qué estábamos hablando? Pues, estábamos explicando al público que hemos sido víctimas de un engaño. Exactamente. De eso se trataba. De dar explicaciones al público por habernos hecho cómplices. ¿Cómplices involuntarios? Involuntarios, sí. Y de una trampa. ¿Una trampa? Una trampa, sí. A ver si no... Nosotros están contentos aquí, creyendo que hayamos tomado la... ¿Cómo es? Las riendas. Eso. Gracias. Creyendo que hayamos tomado las riendas de nuestro destino. Qué bonito. Creyendo que hayamos tomado las riendas de nuestro destino. Sí, sí. Muy bonito. ¿Se te ha ocurrido a ti solo? ¿Por qué lo dices? Hombre, no ser otra vez cosa del autor. A ver, no quiero parecer inoportuna, pero... ¿Pero qué? Pues que necesito el pollo para hacer mi escena. ¡Pero otra vez ese bicho! ¡Pero tú te das cuenta! Pero que yo no tengo la culpa de que todo el mundo lo haya tomado con el pollo, maldita sea. Bueno, no empecemos otra vez. Lo que pasa es que tienes que darte cuenta que así no te van a tomar en serio. Bueno, tú preocúpate de que te tomen en serio a ti, que lo tienes difícil. ¿A mí? ¿Por qué lo dices? ¿Has visto cómo te sienta ese traje? Menudo cortesano. ¿Qué le pasa a mi traje? Nada, nada. A ver, señores, necesito el pollo. Ya sé que es muy ridículo y todo eso, pero es lo único que tengo para actuar. ¿Qué le pasa a mi traje? Nada, no te preocupes. ¿No ves que lo ha hecho para vengarse? ¿Para vengarse? Bueno, pero si yo no le he hecho nada. Hombre, a ella no, pero... Ya, pero... ¿Qué le pasa a mi traje? Te digo que no te preocupes. ¿No ves que salimos todos así, como nos sacan para hacer de comparsa? Ya, bueno, pero mira, ahora... Claro, sí. Ahora hay que aguantar el tipo con lo que nos tocó. Pues no, pues no, yo no. A ver, ¿cómo que no? Pues que no, que yo no me pongo en ridículo así por así y voy a cambiarme. No puede ser. Lo sabían. ¿Qué pasa? Lo sabían todo desde el principio. ¿Qué le han hecho a tu pollo? ¿Ah, que se lo han comido? No, lo sabían y no estaban engañados. Nosotros éramos los únicos engañados. ¿Engañados? ¿En qué, Rosalía? Ni Rosalía ni nada. Soy comensal cuarta y basta. Y tú, dama quinta. Y punto. Aquí lo pone bien claro. Por orden de aparición. Guardia 1, guardia 2, paje 1, paje 2... ¿Pero qué papel es ese? El programa. El programa de la obra. ¿De qué obra? Pues de la que estamos haciendo. Los figurantes se llama. Y aquí sale el autor con una foto suya. Ah, espera. Los figurantes sí. O sea, que ustedes lo sabían. Lo sabían todo desde el principio. Es que lo sabían y no les han dicho nada. Pero qué hipócritas. Es que encima nosotros aquí pasándolo mal y sufriendo por ustedes y ustedes ahí. Riendose de nosotros. ¿Y cómo es el autor, Pelayo? Ese no es el problema, Matilde. El problema es qué estamos haciendo ahora. ¿Querrás decir qué vamos a hacer ahora? Basta. Basta. Lo de antes, porque no nos dábamos cuenta. Pero ahora... Mercedes tiene razón. ¿Quién? Bueno, antes estábamos todos engañados. Bueno, bueno. Todos, todos no. No olvidemos que ellos sabían lo que estaban viendo. Y puede que ahora también lo sepan. ¿Y por qué no se lo preguntamos? ¿Y qué les vamos a preguntar? Pues a ver si nos están engañando. Yo diría que no, pero... A ver, ¿y tú crees que ellos, precisamente ellos, te van a decir la verdad? ¿Y por qué no? No os dais cuenta. Son los primeros interesados. ¿Interesados en qué? En que siga la farsa. Han pagado para esto. Mira que eres negativo, Jacobo. Jacobo yo. Negativo yo. A ver, yo lo que quiero saber es si esto es de ahora es verdad o es mentira. O sea, ¿cómo lo podemos saber? Pues mirándolo ahí. A ver, aquí solo hay unas cuantas hojas y yo creo que son todas del primer acto. ¿Estás segura? Espera un momento. Aquí hay una que no me suena, ¿eh? A ver, léela. A ver. Como en mi casa éramos muchos y yo era uno de los más pequeños, y además tenía frenillo en la lengua, me daba vergüenza hablar. Pues casi nunca abría la boca. Va, eso no tiene que ser de nuestra obra. Debe ser de alguna otra obra. Pero ya está bien. ¡Se acabó lo que salaba! Pero se acabó, ¿qué? Ni que a los Jaime suba el telón que empezamos. ¿Pero empezar el qué? Lo que sea. Lo que teníamos que hacer, lo que queríamos demostrar. Claro, si no, con vuestros enredos nos vamos a quedar empantanados. Y a lo mejor eso es lo que quieren algunos, que nos quedemos aquí sin hacer nada, chapoteando. Claro, para luego decir que querían estos dos nadie, si no saben lo que son. Oye, telón. ¡Eh! ¡Un momento! ¡Un momento que todavía no me has terminado! No importa, María Rosa, hay que empezar cuanto antes. ¿Maria qué? ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Sería muy largo y ancho de explicar, Aurora. Y peligroso, además. Pero, pero si esto está impresentable. Y nosotros, mira. ¿Peligroso? ¿Qué quieres decir? A ver, aquí no queremos decir nada, queremos hacer... ¿Tú siempre te has llamado María Rosa? A ver, ¿y a mí qué me cuentas? ¡Eso es! ¡Hacer! Venga, todo el mundo a prepararse, todo el mundo a sus puestos. A ver, a ver, ¿pero a qué puestos? ¿Y prepararse para qué? ¿Qué vamos a hacer? Si yo no he tenido tiempo ni para cambiarme. Estás muy bien así, Marcelino. ¿Para tu edad? A ver, pero se puede saber qué es lo que está pasando ahí afuera. Está pasando que casi nos vuelven a dejar otra vez sin papel. Bueno, bueno, tampoco es eso. Sin papel lo que pasa... Esto no se abre más. He metido la llave donde no era y ya veis. Pues vaya, si no se abre más no se me verá. Que yo salgo ahí. Claro, eso le pasa a las que quieren brillar. Prueba a abrirlo y a cerrarlo y vamos viendo. Ni hablar. Y si no se abre, ¿qué hacemos? Mejor poquito que nada. Hombre, mujer, con el escenario así a medias nadie nos va a tomar en serio. Y dale que maña a todo el mundo con lo de que le tomen en serio, ¿eh? Hombre, maña no, pero ya está bien de pasar vergüenza. Lo que es una vergüenza es que ya hemos hecho lo que hemos hecho y ahora, pues... Eso, ¿qué? ¿Ahora qué? Por mucho que queramos, pues esto va a seguir siendo un teatro. Y nosotros, un rebaño de figurantes. Bueno, lugar da bueno. Yo tampoco quería ofender a estos señores. Eso era posible. ¿Cómo que estos señores? ¿Qué pasa? ¿Que tú no eres una figurante? Ah, no, jovencita. Yo soy la dama quinta. Y yo el guardia dos. Pues claro, por eso, el guardia dos. Pero a mí no me importa, María Rosa, porque en el fondo tú y yo somos iguales. Y por eso estoy aquí contigo, con todos vosotros como una figurante más. Lo mismo que yo. Yo y yo. Yo, 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 yo. Vale, o sea que resulta que la única figurante aquí soy yo. Entonces, cierro todo y nos vamos todos a casa, ¿vale? Un momento. ¿Tanto preocuparnos por hacer algo? ¿Y si a lo mejor ya lo estamos haciendo? Porque si no, ¿por qué van a estar estos aquí quietos? Hombre, su poquita razón no le falta. Creo que están casi todos. ¿Y cómo no van a estar? Si hemos cerrado las puertas del teatro. Sí, pero parecen bastante interesados. Bueno, a ver, que tampoco sale un público muy exigente, porque vamos, se entretienen con esto. Sí. Y todavía se entretienen por qué estamos aquí arriba, porque si no, seguro que la caían y nos miraban. Bueno, y tampoco te creas, ¿eh? Que ahí hay un señor que duerme, vamos, como un bendito, ¿eh? Es que es muy mayor, Eudubillis. Además, que dormirse en el teatro no es ningún pecado, me parece a mí. Pecado no será, pero contagioso. Allí hay tres señoras, señoritas, que llevan dando cabezadas desde hace un buen rato. No me extraña, porque aquí desde hace un rato que no pasa nada, pues mejor. ¿Mejor qué? Pues mejor que no ocurra nada, porque si ocurriese algo, el público se entretendría y se olvidaría de nosotros. No te entiendo, Marcelino. Yo lo que digo es que no se dispuesta a que la gente se nos vaya durmiendo y que luego cuando llegue mi número, pues esto parezca un balneario. Oye, ¿y tú desde cuándo te llamas Eudubillis? Y además, que tienes en contra de los balnearios. Espera, espera, ¿qué número? ¿Qué te importa? Pues me importa, porque a ver, si aquí nadie, hemos decidido nada, a ver, porque tú ya tienes lo tuyo. Si hacemos todos lo mismo, esto se va a convertir en la anarquía. Eso es lo mismo. Muy bien, Bernarda, esa frase te ha salido casi redonda. No sé si se acaba de convertir esto, pero lo que sí que sé es que... Un momento, ya lo tengo. ¿El qué? Esto. ¿Qué, qué os parece mi idea? Que como no te expliques un poquito mejor... Hombre, pues para que el público no se duerma. ¡Basta, basta! ¿No pretenderás que nos pasemos toda la noche armando este escándalo? Toda la noche no, pero así de vez en cuando... Claro, mira, nos cogemos cada una cazuela y montamos un conciertillo. Seguro que al público le encanta. No te ofendas, Romualda, pero has tenido una idea de cocinera, ¿eh? Mira a la dama quinta esta, ¿qué pasa? ¿Que una cocinera no puede tener ideas para manejar un teatro? Hombre, desde luego. Siempre que no convierta el teatro en una cocina. Bueno, no discutamos más. Lo que está claro es que, aparte de mantener al público despierto, hemos de hacer algo más. ¿Y si no, para qué hemos conquistado el teatro? ¿Para lucirnos nosotros en lugar de ellos? Bueno, ya sería ahora, ¿no? Hombre, claro que sería ahora, pero con eso no basta. Hombre, también hace falta saber si nos van a dejar. Pero si nos van a dejar, ¿qué? Pues eso, hacer algo más. A ver, ¿y quién nos lo va a impedir? Pues no sé, pero ya me parece raro que estemos aquí tan tranquilos sin rendir cuentas a nadie por lo que estamos haciendo. Eso también es verdad. ¿Pero qué pasa, Romualda? ¿Otra vez con esas? Hombre, allí había unos cinco que estaban durmiendo como unos malditos. ¿Qué? ¿Sirve mi idea o no sirve? Mira qué bien, éramos pocos y parió la abuela. ¿De dónde sabéis vosotros? Yo pensé que se había pasado al enemigo. Pues hacemos un interrogatorio a ver si confiesan. No, ni con Orjaime, no van a confesar ni a dar la comunión, que esto tiene que ser una obra en laica. ¿No es verdad, Jacinta, que la religión es el ocio del pueblo? El ocio no me atiende, el opio. Bueno, eso. Compañeros, no aguantamos más. Os haré una interpretación o nos vamos. ¿Qué situación? ¿Eres idiota o qué? Esta. ¿Te crees que actuamos así por gusto o por resultar graciosos? No, no, claro que no. No nos importa quién tiene la culpa. Queremos hablar de circulación como todo el mundo. Queremos decir que como todo el mundo. Queremos estar separados como todo el mundo. Pobre gente, ¿quién tendrá la culpa de que estén así? Bueno, a ver, a ver, que son cosas que pasan. Pero vosotros lo habéis intentado. ¿Intentar qué? Pues eso, hablar cada uno por su cuenta. Bueno. Gracias.